¿Estás preparado? Mañana llega la tormenta invernal con lluvia, nieve y aguanieve según la Conagua. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, brinda el pronóstico para el clima del fin de semana, lluvias heladas, frío extremo y la entrada de la cuarta tormenta invernal a México, la cual se extenderá hasta el día lunes. Para hoy alertan sobre el Frente Frío Número 24 que se mantendrá estacionario en el sur del Golfo de México y Oriente de la República Mexicana. Esto provocará lluvias fuertes en Puebla y Veracruz, así como chubascos en varias regiones, manteniendo un ambiente frío, incluso extremadamente frío en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Mañana llega la cuarta tormenta invernal a México. Para el domingo, 7 de enero, el Frente Frío Número 24 se extenderá al norte de la península de Yucatán, generando lluvias fuertes en Puebla y Veracruz y chubascos en diversas áreas, acompañado por una masa de aire frío que mantendrá temperaturas bajas, especialmente en elevaciones de Sonora, Chihuahua y Durango. Durante el día de mañana se pronostica la entrada del Frente Frío Número 25, asociado a la cuarta tormenta invernal de la temporada. Este sistema traerá intensas rachas de viento en zonas como Baja California, Sonora y Chihuahua, con posibilidad de agua nieve o nieve en áreas elevadas de Baja California, extendiéndose Sonora y Chihuahua durante la noche y la madrugada de lunes. También se pronostican lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima y Michoacán, e intervalos de chubascos en Baja California, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Prepárate para enfrentar la inclemencia del tiempo. Mantente informado sobre el desarrollo de esta tormenta invernal que afecta diversas regiones del país. La Conagua te mantiene al tanto para que estés preparado ante esta situación climática que incluye frío, lluvia, nieve y agua nieve. Cuídate y mantén seguro tu entorno.